Sí, así es. El mes de septiembre es el mes del amor y la amistad, donde siempre tenemos algo relacionado con el corazoncito. Nos acompaña en el día de hoy la increíble Val Music, que llega con una nueva canción en esta saga de proyectos que tiene ella dentro de su portafolio musical más reciente. Se llama Voy Soltera. Es una canción de esas que tiene mucho corazón y sobre todo bajo la potencia musical que tiene Val Music. Y veamos la nota. Bueno, Voy Soltera hace parte de una serie de capítulos que es una historia de amor que es basada en hechos reales, o sea, me pasó. Y Voy Soltera es el capítulo final con el que termina toda esta historia de amor. Y pues así como dice la canción Voy Soltera, pues terminé solterita. Experiencias personales, amor y mucha entrega es lo que nos ofrece Val Music en su nuevo sencillo Voy Soltera. Resulta que el año pasado yo me enamoré de un chico con el que la verdad no debía haber salido, que ni lo conocía antes. Y me enamoré de una manera pero loquísima y ni siquiera alcanzamos realmente a ser pareja. Y pues ya nació esa historia, toda la historia de los tres capítulos a raíz de esa experiencia, que pues de todas las experiencias se aprenden, así sean no muy positivas. Y nace esta bomba de canción que es Voy Soltera, porque ahí sí, cuando la embarran o cuando te terminan es cuando van y te buscan otra vez. Y que, ay, que oye, ¿cómo estás? Ay, hola perdida, ¿no? O sea, te empiezan a buscar otra vez y pues de ahí sale Voy Soltera, que pues ya no voy a volver a caer en las trampas de alguien. Y pues en estos momentos pues no hay que rendirle cuentas a nadie, solo a los papás. La canción se convierte rápidamente en un himno para todas las mujeres que han pasado por una situación similar a la de Val. La creación del video fue muy similar a lo que veníamos trabajando pues con el tema de la historia, entonces pues tiene muchísimas cositas de lo que es los otros videos. Arranca de hecho con la imagen, con una foto de la representación del chico que sería la persona que me engañó, que comienza quemándose y pues tiene muchos, muchos detalles que van entrelazando todas las historias, porque esto es como una miniserie. Y el video fue básicamente una fiesta, porque cuando yo terminé en realidad con la relación, yo con quienes me apoyé fue de mis amigas y pues toda la historia la quise basar en eso. Entonces era una rumba con puras amigas, el despecho a mil, pero tampoco, bueno, tampoco tanta tristeza, más bien muchísima felicidad porque pues ya no había alguien que se interpusiera en mi camino y que me dejara realmente el camino libre para disfrutar con mis amigas. Val Music ha logrado posicionarse a nivel internacional y nacional con sus canciones, así que usted no le puede perder el rastro. Pueden seguirme en todas las redes sociales como arroba soy Val Music, con el soy Val, arroba soy Val Music, estoy en todas, todas las redes sociales y en plataformas digitales buscan Voy Soltera y ahí ya les aparezco, Voy Soltera, Val Music y pueden ir a disfrutar de esta canción que sé que les va a encantar. Voy Soltera, sin freno en la carretera, mala mía si te altera, pero se lo hiciste a la que no era, Ahora yo soy la bandolera, soltera, sin freno en la carretera, mala mía si te altera, pero se lo hiciste a la que no era, y ahora...